La ética y los valores católicos, fundados en los Diez Mandamientos, trascienden las fronteras de la religión, ofreciendo principios universales de amor y respeto. El primer mandamiento, «Amarás a Dios sobre todas las cosas», se interpreta en un contexto más amplio como un llamado al amor y la devoción, valores esenciales en cualquier esfera de la vida. «No tomarás el nombre de Dios en vano», enseña a hablar con integridad y respeto, no sólo en lo religioso sino en todas nuestras comunicaciones. «Recuerda santificar las fiestas», puede ser visto como un recordatorio de equilibrar el trabajo con el descanso y el tiempo en familia, algo beneficioso para creyentes y no creyentes por igual. «Honra a tu padre y a tu madre», se extiende a respetar y cuidar a los mayores, fomentando valores de gratitud y responsabilidad en todas las culturas. «No matarás», refleja el valor supremo de la vida humana, promoviendo la paz y el respeto por la existencia en todas sus formas. «No cometerás actos impuros», promueve la dignidad y el respeto en las relaciones, principios relevantes para todos, independientemente de sus creencias. «No robarás», insta a la honestidad y la justicia en todas nuestras acciones, un fundamento para la convivencia armónica en cualquier sociedad. «No darás falso testimonio ni mentirás», enseña la importancia de la verdad y la confiabilidad, esenciales para construir relaciones de confianza en todas las comunidades. «No codiciarás», nos recuerda valorar lo que tenemos y fomentar la generosidad, enseñanzas que enriquecen tanto a creyentes como a no creyentes. Adoptando estos valores y éticas, creyentes y no creyentes por igual pueden contribuir a un mundo más amoroso y respetuoso. Si queremos un mundo mejor, empecemos dándolo mejor de nosotros. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, dale a «me gusta», suscríbete y dale a la campanita.